A Títeres, ¿no? Sí, a Títeres, hay una hora de Títeres, exactamente. Pues ahí estaremos el fin de semana. Oye, entonces, ¿tú conoces o has ido al Palacio de Versailles? Híjole, conozco, pero pues conozco por videos, por reportajes, por fotos, y qué más me gustaría poderlo conocer así en vivo y a color, pero no, no lo conozco. Tiene tres palacios, jardines. Esa es maravilloso. Imagínate un espacio donde fue casa real hace siglos. Yo sé que es uno de los complejos arquitectónicos monárquicos más importantes de Europa, eso sí lo sé, y sé que es una belleza de palacio. No me lo construí Luis XIV. Luis XIV. Uy, estamos hablando de... Pues Óscar Valdemar nos tiene muchos más datos para que conozcamos juntos... El Palacio de... De Versailles. De Versailles. Vamos a verlo. Hola, hola, muy buenos días allá en México, sobre todo en Veracruz. Me da mucho gusto saludarlos. Ahora me encuentro en los dominios de María Antonieta, en lo que es el Palacio de Versailles en Francia. Y bueno, una parte muy poco conocida del Castillo de Versailles o de la zona de Versailles, es esta precisamente donde vivió realmente María Antonieta y sobre todo vamos a conocer la aldea y ver cómo es que funcionaba verdaderamente todo lo que ocurría en el Castillo. La residencia de la última reina de Francia. Estar aquí es una experiencia de ensueño, pues verdaderamente te transportarás a la vida galesa de hace dos siglos. Los dominios de María Antonieta se encuentran en Versailles, a 25 minutos de París. Puedes ingresar a través del Palacio, continuar por los famosos jardines, para dar paso al fondo a las tierras que Luis XVI obsequió a su esposa. Si haces esa ruta, deberás pagar por cada uno de los que te cuento. O bien, si como yo, ya has recorrido anteriormente el Palacio y los Jardines, puedes llegar directamente a la puerta principal y tomar un buggy que te lleve a los Trianones. Los dominios de María Antonieta se componen principalmente de tres áreas. El Gran Trianón, el Petit Trianón y la aldea. Unidos por extensos jardines y construcciones donde desayunaban, bailaban o conversaban simplemente para pasar el rato. ¿Qué tal, no? El Gran Trianón está hecho de mármol rosa y alberga muebles y decoración original donde se respiran aún las risas y momentos felices de la monarquía europea, ya que era aquí donde el rey prefería reunirse en intimidad con sus más grandes colegas y amigos, huyendo del ojo vigilante que en el palacio le acechaba. El Petit Trianón o Pequeño Trianón fue el refugio de María Antonieta de la etiqueta y para Fernalia que ser la reina de uno de los imperios más grandes de su época le implicaba. Fue la única que impuso su gusto en todo Versalles. Y entrar aquí es tomar un túnel en el tiempo y llegar a momentos de felicidad e intimidad donde los cánones quedaban excluidos. Nadie podía entrar aquí si no era invitado personalmente por María Antonieta. La aldea es un sitio mágico, puesto que a diferencia de aquellas replicadas en los centros de diversiones de Walt, esta está impregnada de una magia muy especial. Encontrarás la casa del panadero, del jardinero, las cocineras y todo el personal que daba servicio a los reyes. Los huertos, el viñedo, los molinos, los corrales y todo lo que encontrarás aquí te harán sentir en ese estilo campestre como en ningún otro lugar en el mundo. Es así como el eclecticismo y elegancia de María Antonieta convergen también con aquel pensamiento libre y espíritu de las luces que la llevó a ser la última reina de Francia. Desde Versalles, Francia, Oscar Valdemar. ¡Ay, qué cosa nomás de verlo! Imagínate caminar. En las vacaciones ahí. Caminar por ahí. ¡Qué bonito! Vale la pena que el que se vaya de vacaciones, digo yo, si me fuera de vacaciones, yo me iría como un mes. Como un mes, sí, claro. Y que valga la pena, ¿no? Sí, claro, vale la pena. Yo nada más.